Daniel, ¿tienes cara de pasta boloñesa o me equivoco? No, qué rico comer, sí, claro. El restaurante bueno. Y lo que pasa en estas pruebas es... Ay, yo lo estoy disfrutando mucho. Cada que vienen esos clasicotes contra estos animales, pues pucha, porque todos son muy buenos. Entonces, con cualquiera que uno compite... Yo ni... La verdad, me acabo de acordar del premio. Por ahora, Sara, como compitiendo y disfrutando de esto. Hice un error al principio, me disculpé con la gente, porque además de que ahora soy competidor, también fui televidente. Entonces, como me gusta meterle de la acción, me gusta cuando hay clásicos. Quería hacer un final de fantasía, inspiraba a Nikita aquí viendo al compañero. No funcionó, lo siento con todo el mundo de los televidentes. Pero bueno, se ganó. Muchas gracias, Daniel. ¡Felicitaciones, equipo! Líder, perdiste una prueba que creo que querías mucho en este caso. ¿Cómo te sientes? El día de hoy me sentí muy, muy bien. Más cómodo que nunca. De hecho, en la tercera salida que tuve, fue como... como una guerra de titanes. Sí, porque él es mucho más veloz que yo. Entonces, perdimos. Perdí realmente ese punto, el tercer punto, que era para mi equipo darle la continuidad. Pero más que perderme, voy feliz, muy feliz, porque a nivel personal dije que iba a ser más veloz que Daniel Tirado en menos de una semana. Y las madrugadas a las 5 de la mañana hacer los piques de 100 y 50 metros han dado los frutos. Entonces, obviamente es una tarea que se requiere, no de una semana, sino de varios meses. Y la idea es ser más rápido que Daniel. Gracias. Hoy tuvimos un premio tremendamente importante, porque no solo nutre el cuerpo, nutre la autoestima de equipo, le da color a su experiencia. Muchísimas gracias, Rojos, por esa victoria que nos han regalado hoy. ¡Bravo! Pueden celebrarla. Y sin duda, buen provecho en ese restaurante. Azules, al campamento. Nos vemos en el próximo juego. No, pero si van a empezar a hablar, que hablen conmigo. Karen lo tomó como de una manera maluca. Mira qué está diciendo que me está hablando. Todos. Todos. Primero, soy consciente que es el agua de tomar. Si me están haciendo, no lo hagas. ¿Y ella? No, 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 no. Con la pista de hoy tenía como un reto personal, porque esa pista, la primera vez que la hicimos en equipo, perdimos. La mayoría la hemos pasado más o menos mal. Pero pude encontrar esas justificaciones, las pude encontrar, pero para mí son excusas. Yo creo que hoy me sentí particularmente lenta en la pista, que no me pasa con frecuencia. Yo quería que me fuera bien, porque la vez pasamos, no me volví a ir mal, entonces por eso yo no me quité. Porque no va a afectar al equipo por una riña personal con la pista. ¿Puedes que la toquen acá? Siempre hago el ejercicio de si algo me va a bajonear, que sea en ese momento, lo dejo allá y nunca me lo traigo para el campamento, ni para la energía del grupo, mañana es otra oportunidad. Sí, esa es la... Pero me entiendes, eso es precisamente lo que hay que hacer, ¿listo? Ya, entendí, ya, chao. Paso la página y lo corrijo. Porque si no arrastra eso, o se va a pasar pensando, ah, es que yo me vuelvo a ir mal. No, 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 no. Ah, es que yo no tengo puntería, o ah, lo que sea, es que yo no me velo. Exacto, eso es que es lento. Va a ser lento, no va a tener puntería. Exacto. También soy muy consciente que estamos en un momento temprano de la competencia y que muchas habilidades van a mejorar. Fue fantástico el almuerzo de hoy. Quiriente. A los que él canta con ensaladita y todo, claro. Y la otra es de naranja. Naranja natural. Bueno, esto lo podemos comprar entre dos personas. La bebida la podemos comprar entre dos personas. Mira, yo quiero ensalada de atún, quesadilla y bebida. Yo soy amante de las ensaladas, o sea, a mí me gusta comer muy sano y entre esos siempre como mucha ensalada, entonces para mí cuando dijo ensalada con atún, dije, esta es mi opción. Bueno, muchachos, los felicito a todos. Los felicitamos a todos. Felicitaciones. Nos merecíamos esto. Merecido. Y mañana vamos a volver a ganar. Fue una sorpresa para nosotros saber que esos 500 pesos nos alcanzaban para dos platos. ¡Uy, ya viene la comida!